¿Por qué Norberto se fue como si hubiese visto un monstruo? ¿Quién es Norberto, el señor del Zulki? ¡Me sueltan! ¡Se callan todos! Decime... Vos... ¿De qué Zulki estás hablando? Ahora vayan chicos, dale, vayan. Pero falta Carola. Y Talia también. ¿Y dónde están? Yo no las vi. Yo tampoco. Yo me conté ese papelito al lado mío. ¡Shh! ¡No! ¡No puede ser! La casa que buscás es esta. Esa de allá, esa. Bueno, gracias. 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 Gracias por ver el video.